¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a 7 Days Today Zombie Day Z Si ven que mi voz es distinta, por dos razones Primero, estoy jodido de la garganta Segundo, es temprano Estoy grabando tempranito Así que bueno gente, por ahí mis reflejos van a estar peor de lo normal Así que, alta probabilidad de muerte, seguramente Bueno, lo dicho Aquí tenemos el segundo campamento militar que había Ya están pegando tirones Vamos a revisar las armas como siempre Como siempre, todas descargadas Tengo que bajar el volumen que esto me va a dejar sordo Ahí Ah, bien Ya tenemos Toca pelotitas Toca pelotitas Toca pelotitas Y vamos con armas a melee No vamos a tener Tanto problema O de puta Listo, nos sacamos el más toca pelotas de encima Perfecto Esto no creo que sean tanto problema Se puede pegarle Gracias Bueno, nada Patito A tu casa Toda la tuya Bien Good, good, good ¿Esto qué mierda es? Prueba la placa Mierda Y Eso aquí Esto Esto lo llevo Y Esto también Una doctora por aquí Sí, sí Algún día nos va a dar algo Como la gente Algún día Debe ver Algún cabrón Mierda Un militar Por aquí No, la mierda Acércate que la Vigilar a la mierda Más probable Ya me lo llevo Porque si no Después No voy a volver Perfecto Ok, 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 ok Había un Mierda Misionado Perfecto Bueno Desarmar estos Generalmente Da Baterías Y motores Motor Ya nos dio Alguna batería A ver Otro motor Más A la mierda Nada más A la casa Y O a la duja Ahora habría que bajar Por aquí Pitas 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 En este caso, sería pasar por aquí. Escopeta. Vamos con la escopeta. Salir de ahí, lo más probable. Eh... Vengan. A la mierda todos. Está entrando alguno por ahí. Ok, bien, me llegó esto. Un poco mierda, eh. Intacto. Un poco mierda, eh. Bueno, vinimos al pedo. Ahora lo que nos dio. Eh... Tenemos eso. Ahora voy a ordenar un poquito el loot. Bueno, voy a ordenar un poco el loot de la moto. Esto ya... Descartadísimo. Tenía la esperanza que al ser militar nos diera algo interesante, pero veo que no. La moto estaba por aquí. La prefab grande está por allí. La prefab grande está por allí. Sí, creo que es esta, eh. Ah, y allá hay otra militar. Es un red mesa. Si no me equivoco. Mira la moto de mierda esta que no va a subir. Sí, esta prefab hexagonal está hasta los huevos de enemigos. Enemigos y perros. Bueno, yo voy a ordenar un poco el loot, señores. Y nos disponemos a atacar esa prefab. Bueno, gente. Como podrán apreciar, miren la cantidad de mierdas que tengo encima. Pues sí, chacal, ¿para qué llevo todas esas mierdas? Porque me gusta coleccionar mierdas. Así, sinceramente. Esto es todo lo acumulable y esto es todo lo que no es acumulable. Eh, bien. Contundente las mierditas, eh. Bueno, pónganse cómodos, pónganse cómodas que acá... Si mal no recuerdo salían buitres a patadas y perros a patadas. Así que me voy a ir acercando sigilosamente. Vamos a poner los FPS. Esto va a caer en cualquier momento. Puertas sobre todo, spawneaban perritos. ¿Por qué hora de un salto podría subir? Ay, puto conejo. Qué susto. Qué raro esto que no hayan spawneado todavía, eh. Acuérdenme, esta planta está molestando aquí. Ahora puedo ver un poquito más. Me parece raro, eh, que no haya ningún buitre. Ah, 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 ah. Ahí pegaron tirones. Ahí pegó tirones esto. ¿Qué es eso? Los gratis no son esos tirones. Hijo de puta. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. La madre que los repario. ¿Dónde mierda salieron? Dame el pichuete. Morí de tu puta madre Qué hermoso sopapo me dio Ni me enteré que venía Para loquita Bueno lo dicho señores Ya tuvimos la bienvenida Una acalorada bienvenida Mierda Enchufate uno de estos Chacalito Para hidratarnos teníamos Por aquí Saladita de tomate Ahí Joder puta Reflejo fue eso Un puto susto Como siempre Ya salió alguno Petita Carritos venían más Lo sé No sé Lo sé Lo sé Agarrar la bolsita Gracias Ocho Son las ocho De la noche De los buitres Pensé que el otro perro Era un Una Una roca de carbón Sé que aquí había muchas cajas fuertes Librería O sea Hay lutas patadas Aquí A tu casa Un poco calmate Los lagartitos Mierda 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 El pichicho Tome de lo suyo Mierda Vamos a dar todo el rodeo Para asegurarnos Que el perímetro Queda medianamente Limpio Dos pichichos Mierda 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 Ahí te lo quita No sé que me dio Pero me dio bastantes cositas De un tonto Pasa También Y El feralito Ven feralito Ok Vamos a reparar el AK Si, 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 si No quiero que me agarren pelotitas Sin el AK El calvito El calvo Reventamos igual Bueno Perímetro Listo Ahora el tema es Subimos A ver Y tres Voy a ir Ajá Ajá Me deja poner el Puto bloque Ahí está Quiero saltar Quiero saltar Vieron Yo sabía Que había Buitres Yo sabía Se despertaron Chiquitos Máster Sabía que había Buitres Sabía Un militar Feralito este Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Mierda Mierda A la 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 mierda A ver mía Y eso que fue solamente Una Parte A mi Gracias Qué manera Esa otra Me gusta eso Bien Por aquí Los militares Pueden dar buenas Cositas A ver este militar Puto buitre Otro más La motito Donde la dejé Aquí ¿Quién viene aquí? Esa 2 A ver No hay que armar Por lo justo ¿Eh? Se queda Esto se queda Se queda Esto es mierda Escapeo Se queda Va Va Esto va ¡Ay! Que menos mal Que le rastico De puta Yo vi que Me sopló La orejita Del sopapo Eh A ver Un par De botitas Estas ¿Por qué no le puedo Poner mierdas? Un par de botas Que le pueda Aquí Estas Si utilizamos Estos mods Ahí Para no Un lugar menos Que ocupan Em 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 Comida Enchufate esto Enchufate esto Eh Hidratado Venimos Zafando Picarona Tradicionera Mira, 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 mira Mira, 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 mira Hijo de puta Y esto se va Rápido Tiene que ser rápido ¿Cuánto hacía que no venía Una horda? Errante Esto tiene que ser rápido Porque donde anochezca Agarrate Catalina Vamos a llamar Solo para la misión Unos 20 Vamos a conseguir Seguro Una Tu casita O a la tuya Hay que darle duro Porque No se gana No hay que dar un solo golpe Porque donde esto se haga De noche Te quiero dar Chacalico No se te ocurra pegarle Dale que falta Un poquito Chacalico 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 con lo justo algún que otro tontín queda por ahí mamita que oportuna la horda esta que oportuna una misión ahí no sé de qué carajos será un frauler hay dos tontitos dando vuelta para 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 y duros a ver me cargo esto esto lo tiramos me lo cargo me lo cargo creo que esto tenemos pero bueno arriba de 100 queda ya no tengo más lugar para meter nada comida estamos bien a ver tendré que hacer algunos cofres en breve pero quiero ir arriba quiero ir primero arriba a ver este tontín si me lo puedo sacar encima cabrones hay ahí no veo un culo sinceramente ajá un puto fénix bien gracias no sé ni para dónde salté yo salté bien i me parece si Se fueron a la mierda, no me pregunten por qué, pero se fueron a la mierda. Se me va a complicar la noche, eh. ¡Ey, puta araña, qué susto que me dio la puta que la parió! A la mierda este. Aña de mierda, qué susto. Que le den a la dañita. Quiero sacarte encima el puto Fénix. Pero para esto tenemos que saltar. Allí está el cabrón. Tengo que alejar. Que vuelva la visibilidad a la normalidad. Ah, bien, salieron con todas las otras ratitas. De paseo. Me cago en todo lo cagable. Claro, salieron todos los otros buitrecitos del orto. Madre de Dios, el puto le cae acá. Tengo otra horda de random que de paseo acá. Puta madre, para. Yo looteando con la esperanza que me vea algo esto. ¿Parece un chopapo? Estoy muy susceptible. Estoy muy susceptible. Ya toca pelotas. A tu casa. Por esta tonta. ¿De dónde mierda salen todos estos? Y me me doy. Uh, dame carne. Mirá a estos. Mirá a los a estos. Por lo menos. ¡Eee! ¡Uuu! ¡Mirá lo que es esto acá! Paren, paren un poquito. La puta que los parió. Bueno. Infilita, venga. Voy a saltar un poquito. Porque si no estos. Nos van a querer como reventar, ¿eh? Infilita, please. ¡Correcto! Puta, me cayó. Madre, madre. Madre. ¡Bien! 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 ah está loco ahora lo que deja de zigzaguear mira de salir lo que traiciono era bueno 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 Ay, me quedé sin lugarcito, me quedé sin lugarcito, esto que trae, bien, esto debería tener lugar, porque esto es esto que hable, ok, esto que hable, bien, esto que hable, bien, esto que hable, menos esto, perderme, voy a dejar mierditas en la moto, eh, 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 mirá el traicionero este, ah no, si es todo tonto, huye, ahora no vas a huir más, y lo, a ver, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, esto, esto y esto, y para de contar, eh, señoras y señores, a ver si podemos subir al techo, ah, sí, vas a subir ahora, sí, hicieron mierda todo aquí, eh, mi idea es cargarme el fénix primero, bueno, y van a salir todos los putos buitres, ¿no? siguen spawneando por lo que veo, pero a ver el, mirá, mirá vos, la voz, el puto fénix se va a la mierda, siguen saliendo acá, madre de dios que si, lo vi al putrecito volando por ahí, eh, ah, ya está el, el cabrón, morí, ahí está el verdecito, ahí está el verdecito, pasa, ay, 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 y adónde mierda voy, no veo, no veo, juro, juro que no veo, eh, como mierda me lo cargo a este, si no puedo ver, y lo único que puedo tener es, el arma este, aquí, aquí en este techito, tengo que traer aquí, y es la única opción que puedo llegar a tener para reventarlo, a ver, vení tonto, ¿dónde está? Debe haber spawneado, que no vaya a salir ahora el cabrón, ah, 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 no veo, no, debo haber spawneado nuevamente aquí dentro, vale, el puto fénix, tengo que alejar, sí o sí, ah, murió, bien, quiero ver el otro cabrón que vomita, tú a dormir, y otro buitre que vomita, cabroncito este de los colores, no sé dónde mierda está, aunque acá no veo nada, lo tengo que cargar sí o sí a este, y ¿viene el cabrón o no viene? creo que está en la segunda planta, si pudiera poner algún bloque de estos, no, subíte payaso, yo lo vi bajar por aquí al cabrón este, pero no veo nada, invocala acá papi, no me pregunten cómo hice para invocarla, pero la invoqué, quiero que me siga, bien, acá viene, tengo que poner esta mierdita de aquí, estamos aquí, y acá lo espero, a ver si con esto no traigo su tensión, sí, falta que el cabrón pueda subir ahora, gracias por morir, payaso, dame tu loot, tu loot, tu loot, tu loot, bien, venimos zafando, eh, ay, si no puedo meter más mierditas acá, a ver algo que era esto que hable, sí, ok, munición, perfecto, acá hay algún, con pin, se ha revento solo, me interesan los, fucking buitres, buitres, si fueran buitres solamente, ay, 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 pisionero, mierda, si fueran buitres, te vas a bajar por las buenas, eh, traigo otro buitre por ahí, si esto me está dando, luta patadas, pero no sos más tonto, porque no practicas querido, abajo dije, ay, su vida voladora, comida, bueno, enchufa de comidita, ¿qué hora es? dos de la mañana, tenemos fiesta todavía, a patadas, ay, 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 calmate, chiquita, tan agresiva, tontos, preocupados, eh, no sé, no sé qué querrán, no sé qué querrán, no sé qué querrán, también, no sé qué querrán, no sé qué querrán, pero estoy muy tapado de loot, voy a tener que hacer algún par de cofres por aquí, un par largo, un par largo, bien, voy a lutear esta partecita de arriba, y ya lo dejamos por aquí el capítulo, en el próximo, 1, 2, 3, y 4, ok, a ver, mierda, esto no me interesa, el resto, esto no me interesa, y manda todo ahí a él, mierda, a la mierda por aquí, a ver que luteamos, a ver que luteamos, no voy a hacerse que continue, cambie tranquilo, míralo, 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 míralo al tonto, míralo al tonto, dejenme lutear tranquilo, ya estaba, vamos a ir, aquí, cuidado a la espalda, que estos van a subir, pico, bien, mal, bien, ok, quedado, queríamos ni si el chacalito, cabrón, me podrían dar algo, 4.859 zombies hemos eliminado, hasta el momento, y sigue subiendo, no, nada, hermosa mierda, esto va a venir uno corriendo, me va a meter un zarpazo, abre por favor, survival machete, esto es mierda, nada mis niños, nada, bueno, ahora, me voy a tomar el trabajito, de desmontar todo esto, de paso un poquito de tiempo, para que amanezca, pero bueno, si no desmonto esto ahora, luego no lo voy a hacer, así que aprovecho que ya despejamos, gran parte, gran parte no, todo el techo, quedan, a ver, una, dos plantas, pero, dos plantitas, largas, así que los espero en el próximo, señoras y señores, espero que se hayan divertido, como siempre, cuídense, el punto lo aplicamos en el que viene, el punto de habilidad, cuídense, y pasenla bien,